Todos los que empezamos a entrar al mundo del PC gaming o simplemente un amante del hardware debe tomarse un par de minutos en planear cuidadosamente en cada uno de sus componentes, desde crear un PC gamer desde cero hasta darle un nuevo look con pequeñas mejoras. No nos adelantemos más, el día de hoy platicaremos de este gabinete, traído por manos de la consentida marca Yayan, específicamente del modelo conocido como Stahl 900. ¿Qué hay amigos? Aquí Enduring Gen, o Endu, como más les guste. Por favor, tomen asiento, relájense y lo más importante, disfruten de este video. Como muchos o pocos sabemos, Yayan es una marca dedicada al mundo del PC gaming, ofreciendo una variedad increíble de componentes a precios relativamente accesibles, desde monitores hasta disipadores, unidades en estado sólido y mobiliario para que tengas una experiencia completa con tu PC. Por ello, y por las positivas opiniones de muchos usuarios que han adquirido algún componente con esta marca, he optado por hacer caso a sus consejos y he conseguido un gabinete de su línea más económica, con una razón en particular. Sin darle mucha vuelta al asunto, ya que planeo platicar de ello en otro momento, había siendo hora de darle una pequeña mejora a una vieja conocida. Así es, estoy hablando de la vieja computadora que me dieron en el trabajo, una placa ASUS P5N32, la cual estaba colocada en un gabinete ya muy, pero muy anticuado, traído de la marca Thermaltake, el llamado Soprano. Ya había pasado mucho tiempo, y por primera vez, y de manera correcta, me dieron el permiso de meter mano a sus componentes, los cuales aún así ya había cambiado desde hace tiempo. Uno de ellos, la unidad en estado sólido, de la marca KingFast, traído desde tiendas chinas. Tengo un video platicando de ello en el canal, vayan a verlo. El caso terminó consistiendo en cambiar el gabinete, y tras la desconsideración de mis jefes en darme un presupuesto adecuado, tomé la decisión de pagarlo por mi cuenta. Las vueltas de la vida me trajeron con esta marca, y este modelo en particular. Iniciamos con el precio, el cual a través de tiendas como Mercado Libre, rondan los 850 pesos mexicanos, o 42 dólares aproximadamente. Sin embargo, otras tiendas podrían llegar a bajar aún más el precio por razones de disponibilidad y temporada. Sin embargo, yo lo elegí en esta plataforma por comodidad. Para poder usarla adecuadamente con la placa madre Asus, tuve que agregar pequeñas plataformas que venían incluidas en la tornillería. Tal vez no me di correctamente, y con una falla de cálculo, el gabinete quedó algo ajustado. Las medidas de fábrica indican compatibilidad con placas en formato ATX, y todas las que sean más pequeñas que esa. Tenemos por la parte frontal, un botón de encendido de gran tamaño, muy cómodo y conveniente, así como el botón de Reset, acompañado de dos puertos USB 2.0 y dos más 3.0. Bajo la fachada, en malla metálica, tenemos una bahía para unidades ópticas, la cual no usaremos de momento. Contamos con una cubierta antipolvo, y mejor aún, un ventilador de la propia marca Yeehan, de 120 milímetros, con una llamativa luz LED de color azul, y suficiente espacio para agregar uno más. Por la parte superior no encontramos ninguna abertura, está completamente cubierto, sin posibilidad de un enfriamiento líquido en radiador, por lo menos de esa parte. ¿No? Tu internet no está fallando, pero aprovechando tu atención, te invito a suscribirte, vamos, hacerlo es totalmente gratis, y me apoyas lo suficiente para seguir haciendo este tipo de videos. Muchas gracias, y continuemos, ¿dónde lo dejamos? Viene lo más interesante, por la parte interna tenemos los estándares de siempre, un espacio en la parte superior para la fuente de poder, la posibilidad de gestionar adecuadamente cualquier tipo de cables por la parte trasera, para que no interrumpan la estética, espacio en bahías para acoplar dos unidades de 2.5 pulgadas, y dos más para unidades de 3.5 pulgadas, de las cuales utilicé las de 2.5, una para el poderoso SSD KingFast de 120 GB para el sistema operativo y las aplicaciones, y otro espacio para un viejo disco duro de la marca Western Digital de 250 GB que le quité a una laptop que no funcionaba, que contendrá por supuesto los archivos de dichas aplicaciones, y de unas cuantas más que no se usan tanto, y cualquier tipo de contenido multimedia. Como les venía comentando, la placa madre ASUS P5N32 quedó demasiado ajustado, tanto así que cubrió por completo las ranuras por donde pasan los cables de la fuente de poder que le correspondían, y la otra parte negativa fue que la nueva fuente de poder de la marca genérica ACTEC FT500 tenía medidas ajustadas, por lo que muchos conectores quedaron por fuera para poder alcanzar alguno de los viejos ventiladores que se usaban en el gabinete Thermaltake Soprano. Hay que mencionar que este modelo de gabinete, me refiero al GEJAN, no cuenta con ventana de acrílico para poder visualizar los componentes, es una tapa común y corriente con un espacio para ventilador de 120 milímetros, para así aumentar el flujo de ventilación. Seguro es un punto muy negativo para el 90% de los que les gusta ver incluyéndome cada uno de los componentes, tanta inversión económica en partes para esconderlos de esta manera, debería ser un pecado capital, pero recordemos que es un equipo de oficina el cual no tiene ni una gota de amor por los verdaderos dueños, y una vez que deje de trabajar aquí me olvidaré de ese mal sabor de boca, mil veces invertir como corresponde en mi equipo personal. Como conclusión, de manera muy pero muy personal, este es un gabinete que cumple con lo prometido, suficiente espacio para componentes de gama media y de entrada, excelente espacio para gestión de cables, puertos suficientes para cada unidad externa, buen flujo de aire y sobre todo por el excelente precio, te incluye un buen ventilador que te hará paro en lo que completas el juego con RGB. En cambio, los puntos negativos son muy pocos, por la relación calidad-precio, no podemos exigir demasiado, pero he de mencionar que por comodidad de muchos, un acrílico o tan siquiera un plástico transparente que se usan para engargolar los cuadernos, podrían darle más vista al gabinete. Si fuese tal vez una mejor idea, utilizar el mismo material que la parte frontal, una malla metálica para darle un toque más agresivo, tal vez mover la zona de instalación de la fuente de poder a la zona baja, también podría ser un punto a mejorar, de allí en fuera le doy un 10 por el precio, un 9 por funcionalidad y un 7 por la estética. Ahora sí, de mi parte es todo, dime, ¿estás planeando comprar este gabinete? ¿Acaso ya lo tienes? Puedes contar tu experiencia en la cajita de comentarios, te invito a suscribirte y nos estaremos viendo en el próximo video.